La Biblia está llena de acontecimientos reales que forman parte de nuestra historia. Pero la Biblia es mucho más que historia. Es el registro de la interacción de Dios con la raza humana. Conquistados por las tropas. Unámonos al profesor Benjamín Bacher, quien dirige el curso Sinopsis del Antiguo Testamento II. Dándonos una vista panorámica desde Job hasta el libro de Malaquías. Bienvenido al último episodio de esta serie de 32 lecciones sobre el Antiguo Testamento. Espero que hayamos podido despertar interés en profundizar más en muchas áreas. Al comienzo le prometí que tendría más preguntas al fin que al inicio. Esta reacción es saludable. Se llama hambre. Solo tenga cuidado de que sea hambre espiritual y no intelectual. Le animo a perder dinero, sueño, comida, pero a toda costa aprenda más de este precioso libro y permita que su autor invade su ser. También espero que le haya sido por lo menos una pequeña parte de la bendición que ha sido para mí. Quiero agradecerle por su participación y su trabajo en las lecturas y en las tareas. Estas le preparan para el servicio y un caminar más íntimo con Cristo. Ahora le invito a comenzar las materias de análisis en los libros individuales de la Biblia. ¿Ha tenido curiosidad de la manera en que se vestían los profetas? El que vemos en la escultura de la menora es un buen ejemplo. Los sacerdotes tuvieron un atuendo complicado, con reglas especiales, pero los profetas no. Se vestían como el resto del pueblo. No podemos dedicar mucho tiempo al tema, pero debido a la celebración de Rosh Hashanah en 1997 que marcó el año de jubileo en Israel, ha habido una renovación de interés entre muchos cristianos sobre las raíces del cristianismo y un enfoque sobre el Mesías. Cristo fue judío y no abrogó la ley, sino instituyó la gracia. Entonces tenemos mucho que aprender de las prácticas y vestimentas del Antiguo Testamento. Cuando los hebreos estuvieron en el desierto con Moisés, Dios les dio varios distintivos como pueblo. La circuncisión fue uno de los distintivos o señales físicos. El chal de oración fue otro. Es llamado talit. En Números 15, 38 a 39, Dios dice, Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan flecos en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y que pongan en el fleco de cada borde un cordón azul. Y os servirá el fleco para que cuando los veáis, os acordéis de todos los mandamientos del Señor, a fin de que los cumpláis y no sigáis vuestro corazón ni vuestros ojos tras los cuales os habéis prostituido. La reina Valera usa la traducción franjas en lugar de flecos, pero el hebreo indica una proyección como flor o ala. Están en la parte final del chal o manto donde se deshilacha. Es interesante que no les fue permitido ni la escultura ni la pintura, pero la manera en que hicieron los flecos fue a través de una serie de nudos. Ahora, algunos han vuelto la numerología en una religión falsa. Sin embargo, no podemos ignorar el hecho que en la Biblia muchos números tienen un significado especial. Los judíos lo llaman gematría, que es como un código Morse. Cada fleco tenía 39 vueltas con nudos para dar espacios. Para los judíos, 26 es el número para las letras de Yahweh y 13 es para la palabra ekav o uno. Resulta en que cada fleco equivale Jehová uno es. La declaración del Deuteronomio 6.4, llamado el Shema. Había un fleco en cada esquina del talit. Dios les estaba dando una manera incorporado en la misma vestimenta diaria de todo judío, un recuerdo a vivir por fe y no por la vista, como dice el pasaje que leímos en Números. Cada fleco tenía un cordón de azul, aunque el talit moderno no lo tiene. Esto es porque el caracol o molusco de mar del cual fue obtenida la tinta, desapareció en aparente extinción desde la muerte de Cristo y solo recientemente ha vuelto. Tal vez sea una señal. El azul es un recuerdo de las cosas celestiales y así lo santo y divino. Es importante notar que el mandato no fue a llevar el talit, sino los flecos. El talit no tuvo tanta importancia en sí. Era no más para cargar los flecos significativos. Talit es una palabra hebrea compuesta que quiere decir pequeña tienda o tabernáculo. Obviamente, todos los judíos no podían entrar en el tabernáculo. Entonces, Dios les proveyó a cada cual su propio santuario. Cuando el judío quería orar, subía el talit como sobre la cabeza y ya estaba en reunión con Dios. Era un lugar íntimo y privado en que podría enfocar totalmente en Dios. Al poner el talit sobre su cabeza, el judío repite las palabras que aparecen aquí, en la corona. Espero que esto le haya dado un mejor concepto de quiénes son los judíos de hoy y cómo eran los profetas, especialmente en Malaquías, ya que nos acercamos a su libro con referencia. Existen otras referencias en la Biblia al talit y a los flecos. Algunos piensan que el manto dado a Eliseo por Elías realmente fue su talit. En el Nuevo Testamento se usa un nombre griego, kraspedon, que quiere decir borde. Sabemos que Jesús llevó uno y que la mujer con el flujo de sangre tal vez fue un poquito supersticiosa, pero cuando dice que tocó el borde de su manto, probablemente ella estaba haciéndose con la mano el nombre de Dios representado en los flecos. También sabemos que los fariseos pretenciosamente extendían los bordes de sus vestidos. Cuando Cristo viene, y estoy esperando aquel día, se vestirá en su manto, ¿qué tipo de manto será? Dice Apocalipsis 19, 16, que en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de reyes y Señor de señores. Es como el fleco que proclama Yahweh Echad, Jehová uno es. Malaquías fue el profeta que vivió en el tiempo en que Neemías fue gobernador en Jerusalén. Dirigió su mensaje de juicio a una gente que toleraba una plaga de sacerdotes corruptos. Usando el método de preguntas y respuestas, Malaquías prueba profundamente en los problemas de hipocresía, infidelidad, matrimonios mixtos, divorcio, adoración falsa y arrogancia. ¿Quién escribió el libro? Malaquías es muy diferente a Zacarías, en que no nos ofrece ningún detalle personal en cuanto a sus padres, su pueblo natal, su trabajo, ni la fecha de su ministerio. Realmente no importa porque no deja ni una sombra de duda para nadie que de verdad fue profeta de Dios. Un poco más asombroso es que fue el último profeta por más o menos 400 años. Algunos creen que no hubo hombre que hablase en capacidad de boca de Dios hasta el nacimiento de Juan el Bautista. Este llamado silencio intertestamentario es preocupante. ¿Por qué no les hablaba Dios? ¿Es posible que una generación pudiera ofender a Dios de una manera en que cesara de comunicar con ellos? Realmente no lo he estudiado, pero de una vez surgen algunos ejemplos. Si vemos el sinopsis del Antiguo Testamento, podemos notar que entre la torre de Babel hasta el llamado de Abraham hay un silencio largo. Otro ejemplo sería el cautiverio egipcio, que realmente fue otro silencio de 400 años. Dios liberó al pueblo cuando vio que su clamor era de un arrepentimiento verdadero. En la historia eclesiástica también podemos ver movimientos que obtuvieron el favor de Dios por un tiempo y luego menguaron. ¿No es interesante cuando Dios nos manifiesta su interacción en nuestras vidas diarias? No debe ser un Dios lejano que no nos toca. Somos su familia, somos sus hijos. Creo que como evangélicos nos hemos acostumbrado a un confesionalismo fácil, así como la de la iglesia católica. Además, prácticamente tenemos un sistema de indulgencias medio espirituales intelectuales. Aunque nunca lo diríamos, la verdad es que pensamos, si ofrendo, asisto, ayudo, ayuno, oro, leo, etc., etc., Entonces, todo estará bien otra vez, y Dios ignorará mis pecados. ¡Qué arrogancia pensar así, que un Dios santo simplemente cambiaría porque yo le hago favores! ¿Qué haría cambios a sus demandas santas y justas? No, hermano. Le desafío a estudiar lo que dice Malaquía sobre la hipocresía. Creo que contiene un ultimátum, o sea, una advertencia fuerte y terminante. En la última frase del libro dijo, No sea que yo venga y hierra la tierra con maldición. ¿Acudieron los creyentes de aquel tiempo? Aparentemente no, porque hubo una sucesión de otros invasores, problemas, y finalmente, el rechazo de Cristo mismo. ¿Cuál es el sentido del título? Los padres de Malaquías fueron muy creativos en nombrarlo, porque no encontramos este nombre en otra parte de la Biblia. Quiere decir, mi mensajero, o mensajero de Jehová. Algunos han considerado que en lugar de ser un nombre, podría ser un título, como la palabra faraón. El Talmud y los Targumes dicen que en realidad fue Esdras quien escribió el libro. Pero no podemos aceptar esta posición, porque no hay profeta escritor anónimo en la Biblia. La verdad es que no sabemos de los padres de Daniel, Amós, Abdias, Miqueas, Nahum, Abacuc, ni Agheo tampoco. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, su nombre solo se encuentra en la inscripción para este libro. ¿Cuándo fue escrito el libro? Ya que Malaquías no registra fechas como Zacarías las registraba, tenemos que buscar otras pistas cronológicas, y hay muchas en la evidencia interna del libro. En 1.8 usa la palabra peca, que es un término persa para el gobernador, e indica que fue mientras Judá estuvo bajo control pérsico. Ya que estaban ofreciendo sacrificios, se sobreentiende que el templo se había reconstruido. Además, el profeta se dirige contra cinco de los mismos problemas que se enfrentaban Neemías. El templo estaba construido, pero se usaba mal. La corrupción en el sacerdocio, los matrimonios mixtos con paganos, el materialismo, y había un descuido de las ofrendas de Dios. Neemías había venido a Jerusalén en el año 444 para edificar los muros, pero regresó a Persia en 432. Cuando volvió a Jerusalén la segunda vez, resolvió los problemas descritos en Malaquías con la institución de una reforma. Entonces, lo más probable es que Malaquías estuvo proclamando su mensaje todo el tiempo en que el gobernador Neemías estuvo ausente. Es razonable que su ministerio abarca de 438 hasta 415, pero las proclamaciones que tenemos probablemente se datan entre 430 y 425, el periodo en que Neemías no estuvo. ¿Cuánto tiempo abarca el libro? Sin tener fechas precisas, no podemos contestar esta pregunta muy bien. Pero voy a decir que abarca los mismos cinco años de ministerio cuando Neemías estaba otra vez en Persia. Es importante reconocer que el pueblo judío ya hubiera celebrado su centenario de haber vuelto a la tierra unos años atrás. Los tres regresos a la tierra bajo Zorobabel, Esdras y Neemías ya habían sucedido. El templo ya se había terminado en 516 gracias a Aggeo y Zacarías. Los muros fueron terminados en 444 gracias a Neemías. Entonces externamente las cosas parecían muy bien, pero internamente ya se había comenzado una recaída espiritualmente. Siendo la última voz de Dios antes del silencio, sus reprensiones fueron específicas y directas. ¿Ministraban otros profetas en el mismo tiempo? En el tiempo de Malaquías, no sabemos de otros profetas. Sin embargo, su vida está exactamente en medio del tiempo del sacerdote e historiador Esdras y el gobernador Neemías. Esdras estuvo en Jerusalén todo el tiempo, y como buen escriba, probablemente había escrito la historia de Zorobabel. Durante el tiempo de Malaquías, hubiera estado trabajando en los manuscritos para el resto del libro que tiene su nombre, y además los libros de Neemías y crónicas. Neemías no estuvo todo el tiempo, sino regresó a Persia por un espacio de varios años de los cuales no sabemos nada. Esther hubiera sido una reina anciana todavía allá en Susa para estos tiempos. ¿A quiénes fue escrito el libro? Malaquías se está dirigiendo a la gente del remanente, y especialmente a los sacerdotes que estaban fallando terriblemente en su liderazgo. Parece que las labores en los cimientos del templo, en el muro, y otra vez en el templo, fueron hechos con forma externa y rito. Hubo un pequeño avivamiento, pero parece que la gente todavía no estaba viviendo de una manera consistente, con una verdadera comunión con Dios. ¿Cuál fue el propósito del escritor? Malaquías quiso despertar la conciencia del remanente y sacarlos de su estancamiento espiritual. Para hacerlo, puso mucho énfasis sobre la grandeza de Dios. Les dijo que Dios responde no tanto a la obediencia externa que resulta del compromiso, más bien responde a la obediencia que es el resultado del amor, compasión y una relación con Él. También los recordaba de un juicio final, en que los malos serán juzgados y los justos recibirán una recompensa. Para finalizar, les dijo que el Mesías tendría que hacer una obra de limpieza para poder entrar en el reino con bendición. ¿Cuál es el contexto geográfico para los eventos del libro? No sé hasta dónde tuvo jurisdicción el gobernador Nehemias, porque Jerusalén fue una parte de la provincia transeufrates, la cual era satrapía de Persia. En aquel tiempo, Artajerjes I reinaba sobre un imperio vasto. Antes de él, Jerjes I, el esposo de Esther, había sido derrotado en Maratón y también en Salamina. Un siglo después de Malaquías, todo iba a cambiar, porque Alejandro Magno conquistaría a todo el territorio persa, instalaría el control de Grecia, y la cultura greca y el idioma griego prepararían el mundo para el nacimiento y ministerio de Cristo. ¿De qué se trata el libro? Temas y contenido. La gente de Israel había sido desilusionada y llena de dudas. Internamente, se preguntaban si las profecías mesiánicas se iban a cumplir y si valía la pena servir a Dios. Externamente, sus actitudes fueron manifestadas en un ritual vacío, haciendo trampa con los diezmos y las ofrendas, e indiferencia a la ley moral y ceremonial. Entonces, condenó la condición moral, social y espiritual. La gente, por su parte, había pecado, pero los sacerdotes, como líderes espirituales, llevaban el bulto de la responsabilidad. Malaquías habla del día de Jehová y de la primera y segunda venida de Cristo. Los últimos dos capítulos del Antiguo Testamento son los tres y cuatro de Malaquías, y contienen profecías dramáticas de la venida del Señor y de Juan el Bautista. Cuando éste proclamó, Preparad el camino del Señor, estaba citando en parte a Malaquías 3.1. Es casi una interrogación, porque las preguntas tienen un sentir de hostilidad o desafío. Más adelante fue llamado estilo rabínico o socrático. Sin embargo, Cristo empleó el método cuando los líderes de su tiempo mostraron oposición. Antes de concluir, quiero mostrar la conexión entre Malaquías del Antiguo Testamento y Mateo del Nuevo Testamento. A esta época de 400 años, lo llamamos el período intertestamentario, o también los años de silencio, porque Dios no envió a otro profeta hasta Juan el Bautista. Esto es triste, porque los creyentes ya tuvieron su templo y los muros, pero perdieron su primer amor. Se volvieron como la iglesia de la odisea. Sin embargo, podemos trazar la mano de Dios en muchas maneras, porque todo el tiempo estaba preparando el escenario para la primera venida de Cristo. Vamos a desarrollar un método súper breve para que usted podrá navegar entre los muchos pedazos de información que va a encontrar en los diferentes libros de ayuda bíblica. El período intertestamentario es de verdad un tiempo muy interesante. En el seminario tenemos una materia de historia en que usted puede pasar todo un semestre profundizándose. Es un período interesante porque la cultura cambia, las costumbres ya son diferentes, el idioma cambió porque el arameo y el griego reemplazaron el hebreo como lengua común, el sistema religioso de los judíos se llenó de tradición muerta, y políticamente, Palestina cambió a ser poseída por una sucesión de diferentes imperios, etc., etc. Todo esto ayuda a entender que hubo una enorme transición entre los testamentos y que tiene un impacto tremendo sobre el acercamiento al estudio del Nuevo Testamento. La forma más fácil para presentar este período será a través de un bosquejo histórico de desarrollos políticos. Muchos cristianos no entienden lo que estaba pasando en este tiempo porque los comentarios y otros recursos no lo mencionan mucho. Sin embargo, para los judíos es muy importante porque es una parte muy famosa de la historia de su nación. Persia siguió en poder por otro siglo, después de Malaquías. En este tiempo, Esdras terminó los escritos y fue completado el canon del Antiguo Testamento, cerca de 415 a.C. En el tiempo de Malaquías, hubo un cambio de sumo sacerdote de Joyada a Jonatán, y más tarde vino Hadúa. Pero la corrupción comenzó a entrar cada vez más fuerte en el sacerdocio. Grecia se estaba haciendo fuerte, pero se peleaban tanto entre las ciudades de Atenas y Esparta que no pudieron extenderse. Felipe de Macedonia invadió a Grecia y pudo unir toda la península. Su hijo es llamado Alejandro Magno. Este hizo una campaña relámpago, conquistando primero las fuerzas en Asia Menor, 333, y luego a Siria y a Tiro. Existe una leyenda que dice así, cuando Alejandro vino contra Jerusalén en 332, salió Hadúa, el sumo sacerdote, a su encuentro, y le explicó que todo esto era en cumplimiento de las profecías de Daniel. De esta manera obtuvo un buen trato, la libertad religiosa y una exención del tributo en los años sabaticales. Los Ptolomeos fueron los que tomaron control de Egipto y Palestina cuando el imperio griego se dividió en cuatro partes. Después de la muerte de Alejandro en 323, entre 275 y 250 se tradujo el Antiguo Testamento del Hebreo al Griego en Alejandría de Egipto, que se llama la Septuaginta. Los Seleucidas era el grupo en control de la mayoría del área que restaba del antiguo imperio persa. En 168, Antíoco 3 derrotó a Ptolomeo 5 y Palestina pasó al control Seleucida. En 167, Antíoco 4 declaró que el judaísmo era ilegal, profanó al templo con sacrificios de cerdos y en el 25 de diciembre estableció un culto a Zeus. Maccabeo realmente es un nombre familiar. Matatías era el patriarca de la familia y sacerdote de Modín que rehusó aceptar la forma griega de sacrificar y sus hijos comenzaron una gran campaña para liberar a Israel. En el 25 de diciembre de 164 a.C., Judas Maccabeo capturó a Jerusalén y la consagración que hizo al templo es lo que se conmemora en Hanukkah. Los romanos invadieron a Palestina en 63 a.C. bajo el general Pompeyo. Julio César fue asesinado en el mismo año. Da inicio a la época en que se combinaron todos los factores necesarios para cumplir los tiempos, como dijo el apóstol Pablo. Con un solo idioma en el imperio, con una red de carreteras y la paz relativa que se produjo por el ejército romano, la cuna para el evangelio estaba lista. En el mismo tiempo, varios grupos religiosos surgieron y comenzaron a tener una identidad. Existían los fariseos, los saduceos, los esenios, los escribas y los herodianos. En el año 37, Herodes designado como gobernador de Palestina. Y en 19, Herodes comenzó a reconstruir el templo para apaciguar a los judíos por las muchas matanzas y otras ofensas que había hecho. Cada una de estas cosas merece un estudio. Por supuesto, cada una de estas épocas influyó sobre el ambiente cultural, religioso y lingüístico. Queda sin decir que cada uno merece su propio mapa para mostrar grandes cambios en fronteras, divisiones y territorios. Espero que cada punto les sirva de trampolín para investigar sobre cada área un poquito más. Comenzamos la serie con las primeras 10 palabras del Antiguo Testamento. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora nos toca concluir con las últimas. No sea que yo venga y hierra la tierra con maldición. ¡Qué enorme contraste! ¿Verdad? ¡Qué triste ver que hemos ido de la perfección de un nuevo universo hasta esto! ¡Otro sistema de religión vano y hueco! La gente seleccionada por Dios, redimida de Egipto, preservada vez tras vez de la aniquilación, devuelta a la tierra y sólo para mirar en menos la presencia de Dios. Es una gran advertencia a no repetir la historia. Cuando nació Cristo, el sistema religioso, aunque estaba basado sobre las enseñanzas que profetizaban un Mesías y un Salvador, ya no lo pudo recibir. La gran pregunta para todo creyente no es tanto, si puede vivir según las enseñanzas, sino, ¿podrá reconocer el movimiento del Espíritu antes de la segunda venida? Cuando nació Juan el Bautista, se rompió el silencio de 400 años. Aunque su mensaje fue en cumplimiento de todo el Antiguo Testamento, los cleros del sistema establecido no lo pudieron recibir. Por ser diferente al establecimiento, fue considerado hereje y ofensivo, y fue martirizado. Absolutamente todo en la vida de Cristo era para cumplir la profecía. Pero sucedió la misma cosa. Por falta de conformidad con las autoridades de la fe judía, fue perseguido y considerado peligroso. Temieron que podría deteriorar el estatus de la religión ante las autoridades civiles, y fue crucificado. Entonces, me pregunto, ¿estamos listos para la segunda venida? ¿No hemos creado un sistema igual al de los fariseos con doctrinas muy hechas y fijas? Cuando Cristo viene, cumplirá todo usando los esquemas doctrinales que hemos concebido. Corremos un terrible peligro de no reconocer las señales, porque a pesar de tener las mentes llenas de información, nuestros corazones han perdido la sensibilidad para recibir de él. Es una gran advertencia a no repetir los errores cometidos por el pueblo de Dios durante el período intertestamentario. Felicidades por completar el curso Sinopsis del Antiguo Testamento II. Confiamos en que este estudio le haya ayudado a entender mejor el Antiguo Testamento y cómo la mano de Dios se está moviendo en el transcurso de la historia y en nuestras vidas. Si desea más información sobre otros cursos por video o cómo estudiar en el Río Grande Bible Institute, comuníquese con nosotros.